La Universidad de Guanajuato está argumentando que la autonomía la exime de que el Congreso pueda nombrarle a un contralor. ¿Cómo ve esto desde el aspecto doctrinal o teórico y sobre todo del fortalecimiento del sistema anticorrupción? Claro. Nosotros no podemos confundir la autonomía con relación a la función sustantiva de las dependencias. Nosotros en los tribunales administrativos vemos la autonomía con relación a nuestras determinaciones. Entonces, esa sí es una autonomía, pero no es una autonomía para que nosotros hagamos con el presupuesto lo que se nos pegue la gana. Eso no es la autonomía que nosotros determinamos, sino es una autonomía en las determinaciones que toman los magistrados con relación a sus expedientes. No es una autonomía de la revisión del gasto. Nosotros no podemos tener autonomía en la revisión del gasto. La revisión del gasto se tiene que hacer directamente por los órganos que les corresponde, por la Auditoría Superior de la Ciudad de México o la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. En el caso de Guanajuato, o el Estado que le corresponda, pero la autonomía no implica en que el gasto se pueda hacer lo que quiera. ¿Cómo veo yo la opinión con relación a la Universidad Autónoma? Me parece que la autonomía de la universidad es en función de la impartición de la cátedra, pero no es una autonomía para que el gasto se pueda llevar a cabo en un dispendio autónomo. ¿Y sin fiscalización? Y sin fiscalización, eso no es posible. Tiene que haber un órgano auditor que nombre directamente al Congreso y que revise el gasto, porque es un gasto público, no es un gasto autónomo. Es un gasto público y viene del dinero público y debe ser público. Me parece que la universidad y todas las instituciones tenemos que ser transparentes como una caja de cristal.